Señores, siguen los inconvenientes entre Kiara Romero y su esposo Carlos Paulino. Resulta que tras Kiara visitar el programa Al Borde con Ingrid Jorge y dar unas cuantas declaraciones, su ex-esposo también se dirigió a través de ese programa de televisión. Y dijo, donde ofreció su versión de lo que vivió en su matrimonio con la presentadora y actriz Kiara Romero, esta publicó en Instagram su reacción al mismo que borró a los pocos minutos. Romero dijo que fue triste verlo hablando mentiras en el programa, que deje de engañar a la gente y le respondió cuando le llevó una abogada para transitar el divorcio. Paulino le dijo que iba a cambiar. También Romero dijo que Paulino tenía un teléfono aparte para hablar con mujeres y que se lo daba a su hermano cuando llegaba a su casa. Y por último, afirmó que él la abandonó y que nunca la llamó para saber de su estado de salud, sino para presionarla por deudas. Señores, es lamentable que una pareja tan bonita y con hijos tenga que pasar por todo esto. Bueno, lo más bonita es que se vea. Solamente ellos dos saben lo que pasó en su relación. No sabemos hasta el momento cuál de los dos es que está hablando la verdad y cuál es el que está hablando la mentira, pero esperamos que puedan solucionar todo esto y que puedan sentarse, que puedan dialogar y que se pongan de acuerdo, porque tienen un hijo muy precioso, que ojalá y puedan ellos mantenerse unidos para sacar a ese niño a camino. Mira, yo, nosotros hablamos, tú no estuviste en el programa, hablamos sobre el tema, de la entrevista que venía de Carlos Paulino. Hicimos una crítica que se hizo viral en redes sociales, nuestro comentario, sobre que entendíamos que ellos como pareja no debieron exponer su vida privada en ese programa de televisión. Pero que precisamente fue, dice Carlos Paulino, que el problema inició y que ahora él no buscaron ayuda precisamente por mantenerlo en privado, por mantenerlo con cierta discreción y dice él que fue un error porque debieron buscar ayuda. Yo estoy de acuerdo. Sí, pero yo también estoy de acuerdo en los dos, no solamente en uno, porque muchas personas entendieron, no, que estamos defendiendo a Paulino, muchas personas pensó eso, la verdad, no. Yo estoy de acuerdo en los dos, porque miren qué es lo que pasa. Ese tema no se estaba hablando. O sea, nadie estaba hablando sobre ese tema. Todo el mundo estaba esperando que Kiara se reponiera, que tuviera mejor de salud, que ella lograra caminar. Todo el mundo estaba pendiente a la salud de Kiara. Nadie estaba pendiente a si Carlos y ella estaban separados o si tenían problemas antes. No. Entonces, dale la entrevista que dio Kiara, o sea, la entrevista que dio Kiara, que sí, se manejó con mucho respeto y todo eso, pero eso hizo que Carlos no se quedara callado y también le diera a la misma productora, que fue a la misma productora que le dio lo de Mujeres al Borde, a Ingrid, que es un excelente profesional, fue y le dio también su entrevista. Entonces, ¿qué hace? Que se crean estos problemas en redes sociales y lo mismo que nosotros decíamos en el programa la semana pasada. La gente en las redes sociales está comentando cosas negativas. Entonces, viene Kiara y hace ese comentario, hace esa publicación pública. De que él mintió. De que él mintió. Cuando en el mismo programa días antes había dicho que ella no lo juzgaba. Entonces, ellos tienen que sentarse. Hachándole fuego. Y ponerse de acuerdo. Exacto. Entonces, lo que hace es que se crean más inconvenientes. Así es. Se crean más problemas. Y la gente, la verdad, yo creo que ellos debieron evitar eso. O sea, evitar que la gente tuviera este mal sabor de ustedes dos. Ustedes debieron quedarse con eso, ustedes dos. No ir a los programas de televisión de La Capitana y de aquí, de ninguno. Mantener eso privado. Porque miren la relación. Porque a Kiara no le gustó el comentario de Carlos. Y eso es... Y a Carlos tampoco le gustó que ella dijera que él la abandonó. Entonces, la gente se va a crear una perspectiva. Yo vi comentarios y veía comentarios de personas hablando en contra de Carlos. ¿Entiendes? Y ella dijo, no, yo no quiero que... Ella dice en su comentario que él le prometió que iba a cambiar. Pero también tenemos que ver que ella tenía una enfermedad que es depresión. ¿Qué es lo que pasa? Entonces, tú estás haciendo que tu enfermedad se presione más. Y aleje tu familia. O sea, aleje tu esposo. Si tú dejas que tus temas lleguen a televisión, lleguen a los medios de comunicación. Entonces, ella dice en una... No, yo quería tratar de cuidar a Carlos. Trataba de cuidar a Carlos. Sí. Para que Carlos no tuviera... O sea, la gente no lo viera mal por ser su hijo. Pero ya después de ese comentario... Oye, en las redes, por más que usted lo borre, aunque usted lo borre a los dos minutos, los tres minutos, es mejor no hacerlo. Porque la gente siempre está activa. Toda la página de chismes, de cosas. Estaban hablando. Se van a comer a Carlos, se van a comer a ella. Yo creo que... Y a ella no le conviene eso. Ella tiene que estar tranquila, pensar en su salud, buscar ayuda, estarse tranquila. Y también pensar en la carrera de Carlos. Mira, él me... Él dijo cosas fuertes. Me tocó mucho cuando él decía, yo tenía un contrato que lo iba a firmar ese día. Ella lo sabía. ¿Ves? No pude firmar ese contrato. Eso mismo que tú estás diciendo. Hay fanáticos de Carlos que no... Uno debe pensar también en los demás y en la carrera de los demás. Ah, provee. Y saber cómo uno le hace daño al otro. Ese es un ejemplo de lo que yo quiero decir. Lo mismo que estás pensando, Liz. Hay fanáticos de Carlos que ven ese comentario que dijo Carlos. ¿Sabes qué dicen? Miren, ella no me ayudó. Entonces atacan a quieras. Yo me conecté mucho. Yo me conecté mucho. Yo me conecté mucho con... No, ella no tiene la culpa porque es una enfermedad. No, no, no. Yo me conecté mucho con esa entrevista de Carlos. Yo entiendo que son situaciones que se dan y ellos los dos tuvieron la culpa por no buscar ayuda. No se trata de juzgar a uno ni al otro, sino ellos ambos debieron buscar ayuda. Exacto. Aquí me dicen, muchachos, me dicen Newman, lo mío. Un saludo a Newman. ¿Qué Carlos habló? ¿Por qué ella habló? Eso es verdad. Ni ella, ni Carlos. No debían hablar. Yo había sido Carlos. Yo. Yo me quedo callado. Que lo piensen lo que quieran. Yo no voy a dar la mente a eso. Yo sé lo que estoy haciendo. Porque lamentablemente llega un punto que la gente comienza... Entonces, ella no se quedó callada. Ella no aguantó anoche de una vez, dirió ese comentario. O sea... Es que como bien ellos decían, y Ingrid les decía que deberían sentarse a hablar, ellos tienen que sentarse a hablar y desahogarse. Porque no han tenido esa conversación para desahogarse entre ellos. Y decirse todo lo que tienen que decir. Mira, mira lo que yo voy a opinar sobre esto. Por fin, habla algo, porque tú estás inmundo. No, no, porque no quiero estar opinando de eso. No quiero. Óyeme. Las personas, las parejas que tienen problemas, no es recomendable las redes sociales ni la televisión, sea figura o no. A veces es mejor ocultar la relación entre el público. Hay muchos famosos que tienen su relación de años y años, altas y bajas. Y nadie lo sabe, nadie opina, nadie... Porque los comentarios de ambos lados afectan psicológicamente a la pareja. Si quieren, si ellos quieren volver, y que ahora se acuesta pensar en que quieren arreglar su relación, y lee el Facebook o el Instagram, ¿qué va a ser? ¿No entiendes? Se va a la quear de la cabeza. Y Carlos Paulino también. Cuando los fanáticos de Carlos, Carlos, comiencen a hacer comentario. Como lo que dice Liz, dice Liz, ¿qué va a afectar? Eso de que dice de un contrato, hay fanáticos que van a decir, ah, pues fue por Kiara. ¿Tú entiendes? Claro. Porque la gente comienza a maquinar. Aunque no sea así, porque yo sé que no es así. ¿Tú sabes? Entonces... No, sí fue así. Pero no es así en sentido de que queremos culpar a Kiara no es que Kiara no tiene la culpa. No, no hay que culparla. Fue por la situación. Se presentó esa situación. Él iba a presentar ese contrato ese día. Los americanos son delicadísimos. Y no le dieron el contrato al pobre muchacho. Aunque él lo aclaró. Él lo aclaró y lo aclaró. Pero vuelvo y te digo. Culparían. Después vienen y dicen, no, fue por fulana. No fue por fulana. No fue por nadie. Entonces, eso es algo que ustedes tienen que tener ustedes dos guardados, callados. Tener eso ahí entre ustedes. Porque si ustedes saben que hay una persona que tiene un problema mental, que necesita ayuda, que tiene un hijo de por medio, vamos a ayudarla. En vez de avivar más este fuego, Ingrid lo hizo bien, porque Ingrid lo que se buscó sus ratings, señores. Ingrid lo, Ingrid, Ingrid. No, pero Ingrid es una, Ingrid fue muy, muy respetuosa y muy comedida. La mala no es Ingrid aquí. Ingrid lo hizo bien. Eso lo había hecho yo, lo había hecho Roberto Neri, lo había hecho cualquiera. Cualquier productor de otra visión lo había hecho. Que hubiera conseguido, hubiera conseguido esa, esa, esa exclusiva. Ahora, yo lo que entiendo que no, ellos dos no debieron dar esa declaración. Y la familia debió decirle a que era, mira, mira, que era. No, no, por ahora no ten eso, o sea, dura un año, tranquila. Claro, recuperado, sí. Recupérate, primero piénsate en eso, antes de avivar eso. Porque mira cómo ella, luego de la declaración de Carlos Paulino, vino y le dijo cosas que a nosotros no le deben importar, pero lamentablemente lo vendrían en los medios. Y nosotros como medios, todos los medios, tenemos que hacerlo porque ustedes son figuras. Es así. Lamentable el caso.